¿Cómo están? Un nuevo directo de Microsoft Flight Simulator en pantalla con nuestro Concorde cuarto de Punta Arenas, vamos a hacer un vuelo desde acá hasta Ushuaia espero que les guste y vamos a ir conociendo un poquito más de este este vuelo en marcha el ingeniero de vuelo vamos a ir preparando el avión y todo el día vamos al pasillo para que el tren vamos al pasillo como los servicios que están en la posición vamos al pasillo vamos al pasillo vamos a hacer las maletas vamos a poner un poquito lo que es el actualizaciones y información de este avión este producto ha sido lanzado puede obtener más información en la página del producto dc design se enorgullece de anunciar concorde para microsoft flight simulator aviones msfs completamente nativos el concorde se ha codificado con animaciones nativas de comportamientos del modelo de microsoft flight simulator y se ha creado según las especificaciones operativas de msfs para evitar problemas con futuras actualizaciones del simulator el dc designs concorde cumple totalmente con los materiales nativos de msfs y hace uso de las características del nuevo simulador como efectos y sonidos de lluvia video totalmente reflectante estructuras de sonido aerodinámicas nativas el nuevo sistema aerodinámico moderno con la capacidad de provocar giros de salida concorde también contiene efectos animados personalizados como vapor a baja presión recalentamiento y estelas de humo del motor concorde también es totalmente compatible con los auriculares de realidad virtual cabina de vuelo verdaderamente 3d que presenta prácticamente todos los interruptores diales perillas e indicadores del concorde real instrumentos construidos en 3d con animaciones fluidas cabina de pasajeros delantera completamente modelada con puertas que funcionan y sonidos de pasajeros personalizados puntos interactivos para las operaciones de ground crew como pasarela camión de combustible camión motorizado carga de equipaje y camión de las figuras de la tripulación en la cabina virtual están codificadas para desaparecer cuando ocupa sus asientos sistemas de aeronaves diales modelados en 3d adi brújula whisky y otros instrumentos de gran detalle diseñados para emular la apariencia del concorde real transferencia de combustible completamente operativa y sistema de equilibrio del centro de gravedad con todas las 138 líneas 64 bombas y 38 válvulas representadas correctamente sistema de transferencia de combustible completamente automatizado para aquellos que prefieren una vida más simple radar meteorológico computadora de administración de vuelo completamente funcional ciba y ns seguirá cuando xbox pueda admitir los indicadores requeridos modelo de vuelo muy realista el concorde sólo alcanzará match 2 y 60 000 pies lo suficientemente eficiente como para llegar a su destino si se vuela correctamente se incluye un manual de operaciones completo en el software que también se puede descargar libreas aerolíneas aerolíneas británicas 1985 al 1987 aerolíneas británicas 1997 al 2003 air francia 1976 al 2003 singapore airlines geboaf comentamos además de la próxima actualización de desarrollo que cubre el concorde para msfs aquí hay un resumen de donde estamos din en dc designs tenga en cuenta que todas las imágenes siguen siendo wip concorde ahora está llegando al punto en que todos los sistemas operativos esenciales están activos y se están agregando más funciones adicionales la adición de puntos interactivos como conexión de pasarelas energía en tierra camiones de combustible carga de equipaje rampas de embarque etcétera realmente le han dado vida al concorde se agregaron compartimentos de equipaje tanto en la proa como en la popa y se animaron cada vez que ATC solicita la carga de equipaje asimismo los puertos de reabastecimiento y ground power hatch se abren cuando se realizan esas solicitudes llegando los vehículos correspondientes y conectándose a las líneas de combustible o energía el trabajo en la cabina de vuelo continúa con los indicadores de proyección y las luces del circuito barra diagonal anunciador que se codifican para sus propósitos correctos el sistema de combustible ahora está completo y coincide con la configuración completa del concorde real los sistemas eléctricos e hidráulicos también están en su lugar se han agregado funciones completas de piloto automático incluidos max klein max cruise y otros que permiten aterrizajes y ls completos y aproximaciones a los aeropuertos de apoyo el modelo de vuelo refleja perfectamente el rendimiento de la vida real del concorde en toda la envolvente del vuelo y se confirma el alcance transatlántico con un consumo de combustible que se asemeja mucho al del concorde real pbr ahora se aplica al fuselaje y los motores principales y el diseño de texturas continuará mejorándose en las próximas semanas junto con gran parte del modelado y los detalles del interior se está trabajando en la cocina y la cabina de pasajeros y se están agregando detalles más finos gradualmente además el trabajo está muy avanzado en el conjunto de sonido personalizado completo de concorde incluidos los ensordecedores motores olympus y un poco el resumen de este se trata este este avión estamos viendo más rápido igual medio que vamos avanzando por su seguridad y confort solicitamos poner atención a las instrucciones de seguridad de este avión por favor acompáñenos guarde el equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento de adelante pasillos, salidas de emergencia y primera fila deben estar libres de equipaje ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine para abrocharlo inserte la punta de metal en la hebilla y ajuste la tirando la correa para abrirlo levante la tapa de la hebilla le recomendamos mantener su cinturón de seguridad abrochado y visible durante todo el vuelo aunque la señal esté apagada los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación letreros y señales luminosas pasajeros deben seguir todas las instrucciones de las instrucciones, señales y luces está prohibido fumar a bordo inclusive cigarrillos electrónicos manipular los detectores de humo en los baños está prohibido por ley smoking on board es forbidden esto también incluye cigarrillos electrónicos tampering con detectores de fumar en lavatorios es prohibido por la ley dispositivos electrónicos incluyendo teléfonos celulares pueden ser usados durante todo el vuelo siempre que estén en modo avión dispositivos de mayor tamaño como computadores personales deben estar apagados y guardados durante rodaje, despegue y aterrizaje los de menor tamaño como teléfonos móviles o tablets deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento los de menor tamaño como teléfonos o tablets necesitan estar guardados o guardados en el bolsillo del asiento si se le cae un dispositivo en el asiento, no ente sacarlo y avise inmediatamente a la tripulación si un dispositivo cae en el caño del asiento, no lo intentes de retirarlo, pero llamé a un miembro de equipo en preparación para el despegue asegure su mesa, ponga su respaldo en posición vertical y guarde la pantalla plegable si su asiento la tiene para la despegue asegure su mesa, ponga su silla en su posición upright y agrega la pantalla de video en su comparto si su silla tiene uno este avión tiene ocho salidas de emergencia con toboganes que pueden ser usados en una evacuación los toboganes de las puertas pueden ser utilizados como balsa un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas localice su salida más cercana a la que podría estar detrás de usted en caso de evacuación deje sus pertenencias a bordo en caso de evacuación deje sus pertenencias a bordo encontrará su chaleco salvavidas debajo de su asiento o bajo el apoyo a brazos central retírelo de la bolsa, páselo sobre su cabeza abroche la cinta en la parte delantera y ajustela a la cintura al salir del avión inflelo tirando la manilla roja o soplando por la boquilla a life vest can be found underneath your seat or below the central armrest remove it from the back, slip it over your head, fasten the belt at the front and adjust it at the waist as you leave the aircraft inflate your vest by pulling on the red handle or blowing into the tube una luz se activa al contacto con el agua a light will turn on upon contact with the water si la cabina pierde presión, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento tome la máscara, colóquela sobre su nariz y boca deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajustela y respire normalmente coloque su propia máscara antes de asistir a niños u otras personas pull the mask toward you, place it over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head and breathe normally put on your own mask first before assisting children or others en caso de requerir mayor información le invitamos a leer nuestra tarjeta con información de seguridad ubicada en el bolsillo frente a usted if you need more information you are welcome to take a look at our safe to information card located at the seat pocket in front of you gracias por su atención y disfrute su vuelo con la TAM thank you ya estamos ya con tu espera de la 2-5 y y y y Gracias por ver el video. Vamos a autorización para ingresar a pista 2.5 Vamos a ingresar. Vamos a ingresar a pista 2.5 Vamos a ingresar. 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 Estamos ya casi listos. Vamos a ingresar a pista. Tenemos detalles. Vamos a ingresar de potencias y vamos a after abandonment Vamos a ingresar la velocidad. y altitud estaríamos en condición actualización ok y nos vamos a bajar al aire por potencia y nos vamos vamos a llegar a ap-200 nudos y ahí estaríamos ya iniciando nuestro despeño alianza arriba pierna continuamos el ascenso en el ascenso en Chile 705, muy buen día contacto a radar 1,4 millas posición, ánimo, descienda 5,6 delta para 7,010 QNH 0,1,6, nivel de transición 1,1,0 esto es correcto en Chile 705, estaré de aproximación y el S, tango, pistón, 7,4 ¿dónde está nuestra auto, todo seguimos en el ascenso 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 y continuamos el ascenso adiós pócaselo en pies en el ascenso 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 D-Lock 5,5, nivel de vuelo 360 cáncel de restricciones de nivel D-Lock, 5,3,6,0 de nivel y cancelamos restricciones ARPS 200 distancar el ascenso en el ascenso Justo josé muy dignos en el ascenso listo 5,6,1,2,2,3,4,2 de nivel a nivel ascenso kb4o ya voy en dirección ya hostia usaya y vamos hacia los 24 buspias aumentamos la velocidad y nos vamos en directo hacia Ushuaia hasta los 400 buspias en la ciudad de Ushuaia se va al aeropuerto de Carlebañuel venimos recién y ya vamos con rumbo hacia nuestra estima y no te olvides de en nuestras redes sociales te puedes suscribir ahí a nuestro canal de youtube y activar la campanita también notify en la caja de comentarios cada vez que nosotros estemos en directo en facebook te va a avisar y tenemos todas nuestras redes sociales estamos sobrevolando la ciudad de Punta Arenas la tenemos abajo y estamos sobrevolando la ciudad vamos a ver La policía crucero, dejando la Ciudad de Monterey. Estamos con la Ligari de Exil de hoy. Y continuamos con nuestro vuelo. A finales de la década de los 50, Inglaterra estaba obsesionada con la idea de estar a la cabecera de la aviación a nivel mundial. Habían creado el primer avión a reacción de pasajeros, el Comet. Ahora querían ir más allá. En 1947, los estadounidenses habían roto la barrera del sonido con un pequeño avión pilotado por Chuck Yeager. Y se preguntaron, ¿por qué no podía haber un avión de pasajeros que huele más rápido que el sonido? La empresa británica Bristol Airplane Company, BAC, y la francesa Sud Aviation, habían trabajado en dos diseños. Pero mientras los británicos desarrollaban el llamado tipo 223, los franceses trabajaban en un avión bautizado como Super Cadabal. Ambos proyectos eran financiados en gran parte por los gobiernos de sus respectivos países. Los británicos trabajaban en el desarrollo de un avión de largo alcance, con capacidad para 100 personas, mientras que los franceses tenían la intención de construir un avión de corto a medio alcance para 60 pasajeros. En 1962, los costos de ambos proyectos habían ascendido a 150 millones de libras. Fue así como los dos países llegaron a la conclusión de que terminar de desarrollar y fabricar ese supuesto avión sería imposible si trabajaban por separado. Así que en noviembre de 1962, la rivalidad entre ambos países se acabó cuando las empresas Aerospatial y BAC firmaron un acuerdo para iniciar la construcción conjunta del gran avión. Tras un análisis de mercado, las dos empresas se dieron cuenta que las aerolíneas no tenían interés por un avión supersónico de corto alcance, así que prosiguieron con la versión británica de largo alcance. Decidieron que el avión se llame Concord. Hubo discusiones y debería llamarse Concorde o Concorde. En francés, Concorde, con E al final, significa armonía y unión. Mientras que en inglés, la palabra Concorde, sin E al final, tiene el mismo significado. Finalmente quedó Concorde. A pesar de las diferencias y costos ascendentes, varias aerolíneas mostraron interés en el revolucionario avión como Pan Am. En total, 16 aerolíneas habían encargado 74 Concordes. Para 1964, ya se habían invertido 300 millones de libras. El acuerdo exigía que si alguno de los dos países abandonaba el proyecto, tendría que pagar una gran suma de dinero, por lo que al fin y al cabo resultaba más fácil seguir adelante, pase lo que pase. Otro problema era el idioma, ya que los ingleses sabían muy poco francés, así que tuvieron que tomar clases para poder entender a sus colegas. Para poder volar a velocidades de Mach 2, los ingenieros dieron con un nuevo tipo de ala, el ala delta, una innovación que se había empezado a usar en aviones de combate. Usaron un avión Handley Page 115 para estudiar los efectos del ala delta a baja velocidad e incontables horas en los túneles del ala. Importante a tener en cuenta que en esa época no se usaban computadoras, así que había que probar, probar y probar para obtener el ala perfecto. El Concord fue uno de los años que tuvo más pruebas antes de verlo. El diseño y desarrollo de los motores también era todo un mejor fin. No se podían usar motores triunfanes debido a su alta resistencia, lo que le impedirían volar a Mach 2, por lo que no les quedaba otra opción y un turbo reactor. Y así nació el poderoso Rolls-Royce Olympus 593, desarrollado para el bombardero Abro Vulcan, y se creó una versión con dos quemadores para el cuerpo. Finalmente, con un motor cronóptico, el 2 de marzo de 1969, el Concorde 001 fue presentado al público en Chile y realizó su primer viaje. Días después, el 9 de abril, el Concorde 002 despegó por primera vez desde Inglaterra. El proyecto había costado la astronómica cifra de 1,4 billones de libras, 10 veces más de lo planeado, y se retrasó 3 años. Luego, el avión se embarcó en un tour por el mundo para atraer más clientes. Cuando el Concorde llegó a Australia, se encontraron con gran oposición por activistas medioambientales. En Japón, los directivos de las aerolíneas de Impona quedaron horrorizadas por el humo negro que despedían los motores y cancelaron su pedido de 3 congas. Para empeorar las cosas, el Concorde también recibió una fría de humilidad en Estados Unidos. En 1971, el proyecto del avión supersónico estadounidense, el Boeing 2707, llevó a su fin tras solamente poder desarrollar una maqueta de madera del avión. Como respuesta, el gobierno impulsó a que las aerolíneas estadounidenses y el público en general no aceptaran al Concorde, ya que ellos no tenían un avión para hacer de frente. En casi todos los lugares a los que fue, la gente se quejaba de los ruidosos motores y el gran bang que hacía al superar la barrera del sonido, que hasta podía romper las ventanas de las casas. Por lo que a final de cuentas, el Concorde solo podía volar supersónicamente sobre el océano, lo que restringió mucho su operación. En 1973 ocurrió la crisis del petróleo y los precios del combustible subieron dramáticamente, afectando directamente a la aviación comercial. Con la aparición de aviones como el 747, el DC-10 y el L-1011, que podían llevar más de 300 pasajeros, mostraron la rentabilidad que tenían frente al Concorde, que solo podía llevar 100 pasajeros con la misma cantidad de combustible. Ese mismo año, en el show aéreo de París, el Tupolev 144, un avión de pasajeros supersónico ruso muy parecido al Concorde, se estrelló frente a miles de espectadores. El accidente eliminó la confiabilidad de los aviones supersónicos, así que casi todas las aerolíneas retiraron sus pedidos. Ninguna aerolínea quería el Concorde, así que solo quedaba una esperanza. Las aerolíneas de bandera de Inglaterra y Francia, British Airways y Air France. Pero ni siquiera ellos querían la aeronave supersónica. Sin embargo, el gobierno de ambos países obligó a los directivos de dichas aerolíneas a adquirirlos, 7 para British Airways y 7 para Air France, por un valor de una libra cada una. Los vuelos con pasajeros en el Concorde arrancaron en 1976 con la ruta Londres-Barrein y Baris-Río de Janeiro. El secretario de Transporte estadounidense dio permiso al Concorde para poder volar al aeropuerto Dulles de Washington, pero esa ruta no tenía mucha demanda. Finalmente, la ruta de oro Londres-París a Nueva York fue habilitada para ser realizada por el Concorde en noviembre de 1977, a pesar de la fuerte oposición de la población. Ese mismo año, British Airways y Singapur Airlines compartieron un Concorde que tenía la pintura de British en el lado derecho y la de Singapur en el lado izquierdo. Pero la ruta solo fue realizada hasta 1980 debido a las quejas de India y Malasia por el famoso Bang. En 1981, el Concorde cumplió sus primeros 5 años en servicio comercial. Fue un milagro que pudiese llegar hasta ahí. El avión era un ícono nacional, pero la realidad era que se perdían millones de libras en mantenimiento y operación. El avión no resultaba rentable y para contrarrestar los costos, los precios de los pasajes eran increíblemente altos, el doble de un pasaje en primera clase en un avión subsónico. Para solucionar esto, se empezaron a hacer vuelos charteres, más baratos, por ende más accesibles, y mucha gente tuvo la oportunidad de volar a Mach 2. Una buena compensación, ya que muchos de los impuestos que pagaban los habitantes de dichos países habían sido destinados al desarrollo del Concorde. Uno de los vuelos más famosos era visitar las pirámides de Egipto y volver a casa para el té. Gracias a esto, el Concorde pudo ir a 250 destinos. En cuanto a tecnología, el Concorde era vanguardista. Era descripto como un hermoso pájaro blanco. Tenía cuatro motores Rolls-Royce Olympus 593 que le daban un empuje de 122.000 libras, el equivalente a la potencia de 24.000 autos familiares. Para poder despegar en menos pista, el ala delta usaba postquemadores que le daban 30.000 libras más de empuje. Luego eran apagados para cumplir los protocolos de reducción de ruido y volvían a encenderse en el ascenso y aceleración final a Mach 2 o 2450 kilómetros por hora. El ala delta era revolucionaria, pero resultaba poco eficiente a bajas velocidades, por lo que la velocidad de rotación del Concorde rondaba los 200 nudos. Tampoco tenía flaps. De hecho, si no era por la acción del piloto de tirar hacia atrás del mando y poner el ala en ángulo con el flujo de aire, el avión podía seguir acelerando en la pista sin despegar. El avión no tenía APU, Auxiliary Power Unit, por lo que requería de un generador de corriente externa hasta que arrancara sus motores. Para mejorar la visibilidad de los pilotos durante el rodaje y el despegue, la nariz del avión era bajada a 5 grados. Una vez en vuelo, se subía. El tren de aterrizaje de nariz estaba 11 metros atrás de la cabina, por lo que los rodajes eran un poco difíciles. Además, el Concorde quemaba mucho combustible, ya que durante el corto rodaje hacia la pista consumía 2 toneladas y luego casi la mitad de la carga de combustible era consumida en el ascenso y aceleración a Mach 2. Otra de las muchas características particulares del Concorde era que no tenía estabilizador horizontal, es decir, los elevadores y los alerones trabajaban en conjunto y se llamaban L-BOMS. Luego de unos minutos de vuelo, el avión alcanzaba Mach 2 dos veces la velocidad del sonido. Tenía una altura de crucero de entre 55.000 y 60.000 pies, más de 18 kilómetros. La exposición a la radiación era una preocupación, por lo que en la cabina había un medidor de radiación. A medida que consumía combustible y perdía peso, el avión subía hasta una altura en la que estuviese cómodo. O sea, nunca mantenía un nivel de vuelo y tampoco tenía que solicitar ascender, ya que no había aviones que volaran tan alto. A velocidades supersónicas, el centro de presión se movía hacia atrás. Esto hacía que el avión tuviera una tendencia de nariz abajo. Para contrarrestar esto, el ingeniero de vuelo bombeaba combustible al tanque trasero, el tanque 11, para desplazar el centro de gravedad hacia atrás y así tener un avión correctamente compensado. Luego, al pasar a vuelo subsónico, el combustible era bombeado hacia adelante. El panel del ingeniero de vuelo era, por lejos, uno de los más difíciles y complejos. Los pilotos aseguraban que era un avión muy fácil de volar, pero muy exigente y difícil de operar. Al volar a velocidades tan altas, el exterior del fuselaje se calentaba a 120 grados por la fricción del aire. Y como si la estructura no tuviera que soportar tanto, el fuselaje se estiraba a 23 centímetros y luego se contraía. El piso estaba diseñado para no romperse por el estiramiento. El diseño de los canales de entrada de aire de los motores era extremadamente innovador, y los paneles cambiaban automáticamente de posición y reducían la velocidad del aire de Mach 2 a Mach 0,5 para que no se generen perturbaciones. Todo esto era realizado en una distancia de menos de 3 metros. Al aproximarse al aeropuerto, tenía que desacelerar a velocidades subsónicas para entrar en secuencia con los demás vuelos. Era necesario bajar el visor a 12,5 grados para que los pilotos pudieran ver la pista, ya que la aproximación final era realizada con 11 grados de nariz arriba, más del doble que un avión normal. Justamente por esto, el Concorde tenía un tren trasero para prevenir un tail strike o que los motores tocaran la pista. A pesar de que la cabina era toda análoga, era tecnología de punta. Su piloto automático era muy eficiente y hasta podía aterrizar solo. El Concorde aterrizaba a una velocidad de 160 nudos y no tenía spoilers, solo reversores y frenos de carbono muy eficaces. Volviendo a su historia, el Concorde operó varias rutas gracias a los vuelos charter, siempre volando subsónicamente sobre tierra. Pero la ruta más rentable y famosa, por lejos, era la de Londres a Nueva York. Al llegar al aeropuerto, el check-in era muy rápido. Terminado eso, los pasajeros iban al Concorde Room, que era parecida a la recepción de un hotel 5 estrellas. Luego embarcaban. Ya en el rodaje, los pasajeros tenían la opción de que les sirvan champán. El despegue es súper emocionante y lleno de adrenalina. Ya volando a Mach 2, medio kilómetro por segundo, a unos 58.000 pies, no había nada más que paz. Ya que a esa altura no había tormentas, ni nubes, ni turbulencias. Nada que pudiera intervenir con su velocidad. A pesar de que un viaje de ida y vuelta a Londres a Nueva York costaba casi 10.000 dólares, los asientos no eran muy lujosos y cómodos. La cabina era bastante angosta y apretada, pero el servicio era de absoluta calidad. El menú del Concorde era digno de restaurantes de lujo. Entre los platos había, por ejemplo, ensalada de langosta y trufas, pastel de salmón ahumado, etc. Por supuesto, también contaba con una amplia carta de vinos. Los pasajeros, siempre había mucho alcohol. De hecho, en total se abrieron un millón de botellas de champán en el Concorde. Los pasajeros en varias ocasiones hacían fila para visitar la cabina, algo que hoy nos parece impensable. Solo había un tipo de pasajeros en el Concorde, aquellos que podían pagarlo. Entre ellos se encontraban banqueros, empresarios y accionistas, que eran muy frecuentes. Después las estrellas y celebridades como Phil Collins, Michael Jackson, Elizabeth Taylor, la princesa Diana, la reina de Inglaterra, también políticos y, por último, aquellos que ahorraban durante años para el viaje de sus sueños. Tres horas y media después de despegar de Londres, ya estaban en Nueva York. Mucha gente lo usaba por el simple hecho de ahorrar tiempo y poder volver a casa para la cena en el otro lado del océano. Recorrer largas distancias en poco tiempo implicaba gastar muchos litros de combustible. El Concorde consumía 26.000 litros de combustible por hora. Era una máquina del tiempo. Un vuelo podía salir de Londres justo después del atardecer y llegar a Nueva York a media tarde. O sea que los pasajeros podían ver dos atardeceres en un día, lo que significaba que el Concorde era más rápido que la rotación de la Tierra. De hecho, en una ocasión le dio la vuelta al mundo en 32 horas y 50 minutos, incluyendo el tiempo de las paradas para cargar combustible. Parecía que el sueño supersónico iba a durar para siempre. Pero la tarde del 25 de julio de 2000, lo inimaginable ocurrió. El vuelo 4590 de Air France, un Concorde que iba de París a Nueva York, tuvo una fuga de combustible, se prendió fuego y se estrelló sobre un hotel menos de dos minutos después de despegar. Murieron 113 personas. Fue el primer accidente de un Concorde, destruyendo su impecable registro de seguridad de 25 años llevando pasajeros. Se descubrió que una simple tira de metal en medio de la pista había ocasionado una serie de eventos muy rápidos que terminaron en el accidente mortal. Eso dejó al descubierto lo vulnerables que eran los Concords. British Airways tomó medidas de extrema seguridad para reforzar el tren de aterrizaje y los tanques de combustible con Kepler. Pero el Concorde nunca recuperó su antigua gloria. El accidente de París fue el principio del fin. El Concorde estaba a punto de volver a llevar pasajeros, pero el 11 de septiembre de 2001 ocurrieron los atentados y el Concorde tuvo que esperar aún más. La demanda de vuelos bajó significativamente, además de que muchos de los pocos viajeros que solían viajar en el Concorde trabajaban en las Torres Gemelas. El Concorde volvió a llevar pasajeros en noviembre de 2001, pero nunca volvió a ser como antes. Los vuelos iban casi vacíos y no había mucho interés. Así fue como en abril de 2003, British Airways y Air France anunciaron que iban a retirar su flota de Concorde. Debido al bajo número de pasajeros por las dos tragedias y el aumento de los costos de mantenimiento. Además, tampoco se habían hecho variantes más modernas del Concorde como la mayoría de los demás aviones. El 24 de octubre de 2003, el Concorde llevó pasajeros y cruzó el Atlántico por última vez. La era de los vuelos supersónicos había terminado. En su trayectoria de 34 años, había realizado unos 5.000 vuelos y más de 2 millones de personas volaron en él. Ahora, solo es una valiosa pieza de museo. A pesar de ser un avión de los 60, todavía sigue siendo tecnología vanguardista. Y ningún otro avión hasta ahora pudo reemplazar el legado que dejó. Fue la primera vez que dimos un gran paso hacia atrás en la aviación. El 747 puede ser la reina de los cielos, pero el Concorde era el único lugar donde se podía volar al borde del espacio. Donde el cielo era negro y donde se podía ver la curvatura de la tierra. La gran pregunta es, ¿podremos ver otro Concorde en el futuro? Ahí dejamos un poco de la historia de la historia del Concorde. Espero que les haya gustado. Y continuamos con nuestro proyecto. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita. Dale Notify en la caja de comentarios para que cada vez que estemos en directo Facebook te notifique. Dale Like. Y comparte este stream. Y comparte este stream. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos un lindo paisaje ahí ya de lo que está atrás era el lago Pagnano, así que está ahí, un lago Pagnano, ponemos un poco la velocidad, un cordón montañoso ahí encima, creo que ya lo pasamos ya, esperemos lo que es Puerto Huile, pasamos este cordón montañoso, ya deberíamos estar en Osoya, el hotel limite de Chile con Argentina, y ya está ahí. con el último tramo vamos a pillar la cordillera ahí tenemos al frente lo que es justo ayer bastante posto a pasar ahí como aguanta el la velocidad aguanta la violencia vamos a bajar el tren llegar down nos vamos preparando para el descenso me cae la pista al frente como podemos ver y y y y y aguantando último tramo y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No es la mejor vista que me quedo pero... La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a irnos hacia el... La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ... 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